Sabes, amor Tú eres todo lo que tengo Y no hay nadie en este mundo Quien se ocupe que atrever Tú, solo tú Te has tomado la molestia De llenarme de cariño Y alegrarme con tu amor Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo me gusta atenderte Y por tal de complacerte Soy capaz y yo de morir Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Hoy me siento tan dichoso Al mirarte junto a mí Sabes, amor Te quiero mucho Mucho Y es que tú has sido tan buena conmigo Gracias Gracias, amor Y a mí Y a mí Cómo me gusta quererte Y a mí Cómo me gusta atenderte Y por tal de complacerte Soy capaz Soy capaz Yo de morir Y a mí Y a mí Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Hoy me siento tan dichoso Al mirarte junto a mí Al mirarte junto a mí Cómo me gusta Y a mí